Cuando no tengo donde ir, en las espaldas cargo yo Lo que no puedo decir, aprieta el alma y da dolor Y cuando piensan en tener el oro sin mirar a quien Eso es nuestro, de los que estamos hoy Buenas noches, he llegado hasta acá Yo solo quiero lo que vos no me das Un paso, un trago de lo que vos tomás Pero contigo no me quiero cruzar ¿Piensas que no puedo cambiar siquiera dónde caminar? Si encuentro el chip de lo que soy, no necesito tu sermón Pisé con fuerza y enterré el astre y no me equivoqué Y ahora es tiempo de que lo hagas vos Buenas noches, he llegado hasta acá Yo solo quiero lo que vos no me das Un paso, un trago de lo que vos tomás Pero contigo no me quiero cruzar Un paso, un trago de lo que vos tomás Buenas noches, he llegado hasta acá Buenas noches, he llegado hasta acá Yo solo quiero lo que vos no me das Un paso, un trago de lo que vos tomás Pero contigo no me quiero cruzar No me quiero cruzar De lo que vos tomás Gracias por ver el video.